Mi nombre es Dori Libernal Serpa, vengo del Bagri, Antioquia, maicera, arepera. Y me vine desde muy joven por cuestiones de mucha guerrilla, mucha violencia, a veces se metía la guerrilla a medianoche y se combatía con el ejército y uno no sabía ni cuál era, ni quién era quién, ni quién eran, sí. Y me vine a caminar y aquí conocí, vine aquí a Soacha y aquí conseguí este rancho con mucho sacrificio, con invasión, el que invadió me dio cómodamente 50 mil pesos y ahí empecé a trabajar y a trabajar por día y lo que saliera. ¡Gracias!